Ahora sí, porque tú fuiste, tú fuiste mi primer amor Golazo, 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 el amor de Eduardo Sobida Con ese cariño para ti ¡Losalai! ¡Feliz aniversario de gente linda de Los Algarrobos! ¡Pira! Somos Walter Lozada y Orquesta No te confundas, somos los originales Fuiste el sueño más hermoso de mi vida Fuiste quien abrió las puertas de mi corazón ¿Cómo quieres tú que te olvide amor? Si cada día te quiero más y más ¿Cómo quieres tú que te olvide amor? Si cada día te quiero más y más ¿Por qué te fuiste mi primer amor? ¡Ya! Te recordaré la primera vez que te entregaste a mí y te hice mi mujer Con sentimiento para ti Somos Walter Lozada y Orquesta ¡Qué rico! ¡Sabroso! Fuiste el sueño más hermoso de mi vida Fuiste tú quien abrió las puertas de mi corazón ¿Cómo quieres tú que te olvide amor? Si cada día te quiero más y más ¿Cómo quieres tú que te olvide amor? Si cada día te quiero más y más ¿Cómo quieres tú que te olvide amor? ¿Por qué te fuiste mi primer amor? Mi única ilusión por siempre serás tú Te recordaré la primera vez que te entregaste a mí y te hice mi mujer ¿Por qué te fuiste mi mujer? Porque te fuiste mi primer amor Mi única ilusión por siempre serás tú Te recordaré la primera vez que te entregaste a mí y te hice mi mujer Y te hice mi mujer ¡Sabroso! Somos Walter Lozada y Orquesta Somos los originales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!